¿Quiere la capita tejida? Hola, ¿cómo le va? Estaba esperando. Le doy la mano por buena educación, pero no creo que me estuviera... Señor, yo recibí su carta. Siéntese, por favor. No, discúlpeme, no le quiero quitar su tiempo que debe ser muy valioso. Siéntese, por favor, en serio. ¿Cómo una carta? Usted no me envió una carta contándome su caso. Eh, no. Que quería participar en el programa. Siéntese, por favor. Yo lo estaba... No puede ser, Adán. Yo lo admiro tanto. Pero muchas gracias. Yo siempre veo el programa. Estaba ahí con mi mamá. Estábamos viendo el problema de la gente esa que... Y usted... Por favor, se lo vea siempre cierto. ¿Y qué le digo en la carta? Bueno, que usted quería participar en el programa. Me dijo que tenía información para comentarme. Y bueno, yo habitualmente escucho a la gente. Me parece lo mejor que puedo hacer. ¿Y información de alguna cosa como de ahora? Por lo que usted me debe entender, pensé que era por el caso... De la provincia de San Luis. ¿Usted sabe algo de eso? No, re. Debe haber una equivocación. Con San Luis. Mi papá era de San Luis, pero... Hace tanto tiempo. No. ¿Que de la turca? Digo algo ahí. Acá usted dice que conocía... Habla de una película y una cartera. Yo no sé a qué hace referencia. ¿Usted qué sabe? No, no. Por ahí... ¿Usted participó en la película también? No, no. Le cuento que yo veo mucha televisión. Si usted prefiere hablar off the record, hablamos off the record, Soledad. Yo respeto eso. No. Si usted quiere que mantenga yo su identidad, la voy a respetar. Así me va a confundir y va a ser peor. Lo que pasa es que yo salgo poco de mi casa porque, no sé, vio cómo está todo la calle. Y veo mucha televisión y a veces por ahí a uno se le llena la cabeza. ¿Él qué hacía con la turca al final? Yo pensé que... Porque vio que primero él dijo, yo no tengo nada que ver, qué sé yo, no sé. A veces se mezcla eso ahora con esto. ¿Y a usted qué le parece? ¿A usted confía? ¿Le creyó a él, por ejemplo? A mí me dio mucho miedo lo del Consolador. Y no es para mí, no es para mí. No quiere decir que uno no está libre de nada, vio, porque yo por eso ahora ya ni salgo a la calle. Soledad, ¿usted se animaría a esto mismo a contarlo en televisión? No, no. Le pido por lo que más quiere. Usted sabe que estamos viviendo... Yo tengo un problema. A ver, cuéntenme cuál. Que yo, a mí de los nervios, no le quiero decir, me cago porque sé que usted es una persona muy educada. Faltaba más. Defecar tampoco es la palabra, vio, porque no sé cómo decir. Me agarra como una... A la verdad, eso se soluciona. Le pedimos a algún asistente de producción, cinco minutos antes del programa, una pastilla de carbón y se acabó el problema. ¿Me la tengo que meter ahí? No, no, no. La toma vía bucal. Mire, ¿de qué terminamos hablando? Sí, claro. Discúlpeme. No, faltaba más. Esto también es la realidad. Yo entiendo, pero mi mamá la tenía frío. Me dijo, anda a buscarme y yo entré y me aparece... Bueno, yo... Lo que debe ser su vida realmente para enterarse de todas las cosas que pasan. Y uno escucha cada cosa. ¿Cómo hace para enterarse? Y como usted llega muchas cartas por día y uno habla con mucha gente... No, pero usted debe levantarse temprano y estar con los ojos abiertos para ver... Y yo madrugo por la radio, por la radio. Pero es un placer, usted sabe que este trabajo es tan apasionante. Se arregla la constitución, Adá. ¿A usted qué le parece? Y me parece que está... Yo creo que sí, ya está todo cerrado. Lo que puede pasar es que a último momento... No, no creeré. Y digan, se va toda la mierda. No, yo creo que acá dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Y hay un momento es que no, de golpe. No, le diría que no fue legal. Yo lo lamentaría tanto por Alfonsín que puso tantas... Tiene tantas ganas, ¿no? Tiene ganas, ¿no? Aunque el que creo que tiene más ganas es el presidente. Porque usted sabe que detrás de esto viene la reelección, ¿no? Yo creo que ahora piensa mejor, porque como le sacaron la peluca. Ángela, le hago una propuesta. ¿No se anima a venir a hablar de la Corte Suprema? De cómo ve una ciudadana como usted, lo de Belucio, por ejemplo. Eso es... ¿Sabía lo de Belucio? Y lo... Yo le pido que me excluya del tema... En serio, sabe que la verdad que me lo pierdo. Sé que usted en televisión daría muy bien. Me gusta su imagen. Usted es la imagen de la ciudadana argentina. No, 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 no. No se confunda. Yo... La veo tan dulce, tan educada. Sinceramente, sé que me lo pierdo. Pero es de miedo que me da, porque no me compare con la gente común, pobre, que también tienen problemas, pero yo no me animo a salir a mi casa. O sea, está todo tan difícil. Bueno, Florida, entonces, ¿sabe qué? No voy a insistir más. La veo asustada. Sí, si la molesto, me voy. Le juro que me voy. Vio como soy. Pero lo siento muchísimo, Soledad. Por ahí me pierdo la oportunidad de convertirme en Magdalena Ruiz Guiñazú, así de golpe, güey. ¿Quién le dice la reemplaza? Buené, Gustavo. La salud y gracias por la carta, ¿eh? No le escribí, no le escribía. No le escribía. Usted por ahí se va a ir pensando que yo tenía que le escribir. Me tomó el pelo, entonces. No. Chao, Soledad, gracias. Adán dice, ¿por qué? Me pasa esto. Disculpe, esto lo tendríamos que aclarar, Adán. Discúlpeme, Adán. Usted tiene razón, ¿no? Yo le debo parecer muy confusa. No, no. Yo no escribí la carta. Yo a veces escribo algún concurso, el de piña colada, pero no escribí la carta. Está hablando, tarada. ¿Cómo me viste escribir una carta, mamá? No. Adán me dice que lo defraudé por lo del tema de la turca. Ay, te la asustará, la callate de la boca. No me trajiste la capita. Esa capita, Adán. Por ahí lo pienso. Un día le caí con el programa. Le apareció y hablamos. Adán. Adán.